Música 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 Para sentar para... Para llegar Me dejó bien Música 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 No sé, de la suerte. Tengo que volver a estar muy extrañada acá. En un ratito más nos van a llamar. Voy a salir, voy a poner de medio y voy a dar tres parometas. No sé qué. No sé, de la suerte. No sé, de la suerte. No sé, de la suerte. El número 13 El número 8 ¡Ana! 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 ¡Gracias!